A veces tenemos la necesidad de calcular el valor de los condensadores de un motor trifásico para un arranque con una alimentación monofásica, pero... En Internet encontramos varios métodos que usan diferentes fórmulas y los resultados, en algunos casos, varían considerablemente. Entonces, ¿qué fórmula es la correcta para tal caso? Acompáñame a averiguarlo. Primero, voy a tomar como ejemplo una placa de un motor trifásico de 1.5 kW que es equivalente a 2HP, el cual se va a hallar el valor del condensador de marcha usando diferentes fórmulas y ver qué resultado nos da. Aquí una de las fórmulas usadas para calcular la capacitancia del condensador. Esta fórmula nos indica lo siguiente. La capacitancia es igual a 1 dividido entre 2π por la frecuencia y la reactancia. Donde la reactancia es igual al voltaje al cuadrado, multiplicado por el factor de potencia, todo esto dividido entre la potencia del motor. Por lo general, estos datos lo obtenemos de la placa de características del motor. Por lo que, si reemplazamos esos datos en las fórmulas tenemos... El voltaje que se va a considerar es de la configuración en triángulo o el menor voltaje que indica la placa que es 220. La potencia, en la placa indica que es de 1.5 kW, pero en la fórmula se debe considerar solamente en watts por lo que sería igual a 1500. Al final, el resultado para la capacitancia nos da 1.02 por 10 elevado a la menos 4. Si corremos la coma dos cifras a la derecha, entonces tenemos 102 por 10 elevado a menos 6 que eso es un submúltiplo del micro. Por lo que tendríamos que la capacitancia del condensador según esta fórmula debe ser de 102 microfaradios aproximadamente. Ahora, veamos una segunda fórmula, la cual también es muy usada para calcular la capacitancia del condensador. Esta fórmula nos indica que el valor de la capacitancia debe ser igual a 2655 multiplicado por la corriente nominal del motor, dividido entre el voltaje de operación. Si nosotros tomamos los datos de la misma placa que se usó para la fórmula anterior, tenemos que, el valor de la capacitancia es aproximadamente 69 microfaradios. Ojo que con esta fórmula ya sale directamente el valor de la capacitancia en microfaradios. Hay una tercera fórmula que nos dice que el valor del condensador es aproximadamente 70 multiplicado por la potencia del motor en kilovatts. Por lo que, si reemplazamos este dato, obtenemos que el valor del condensador sería 105 microfaradios aproximadamente. Si comparamos los resultados de las tres fórmulas, vemos que el valor de la fórmula 1 y 3 son casi iguales, y eso es porque la fórmula 3 se dedujo de la primera. En cuanto a la segunda fórmula, el resultado difiere bastante, ¿verdad? Entonces ahí es la confusión de varios de nuestros amigos y colegas, ya que no sabemos qué valor tomar. Si usamos cualquiera de estos tres valores para arrancar un motor trifásico con alimentación monofásica, va a funcionar. La diferencia es que, si el valor del condensador es menor posiblemente necesite de un condensador de arranque aparte del condensador de marcha. Pero la pregunta es, ¿cuál es lo correcto? Pues aquí lo vamos a averiguar. Para ello, tengo aquí algunas fórmulas que se ha obtenido de algunos libros de motores eléctricos, las cuales nos van a ayudar a verificar si estamos en lo correcto. El inconveniente puede estar en la reactancia inductiva, ya que la potencia que ahí se toma, según la fórmula, es la potencia eléctrica. Pero nosotros cuando tomamos la potencia de la placa del motor tomamos el valor de la potencia nominal o potencia mecánica. Voy a tomar la fórmula de potencia de un circuito monofásico inductivo. Si a esto lo multiplicamos por la resistencia a cada lado y pasamos la potencia al denominador, obtenemos la siguiente equivalencia. Pero, recordemos que el voltaje es corriente por resistencia según la ley de Ohm. Entonces también puede ser representado como voltaje y de allí que sale el voltaje al cuadrado en la ecuación. La reactancia se mide en Ohm, por lo que se reemplaza en vez de la resistencia. Al final nos queda la ecuación donde podemos concluir, para la reactancia se tomó de una fórmula de un circuito monofásico y no de un circuito trifásico, ya que para este caso faltaría multiplicarlo por la raíz de 3. Además, la potencia que se ve en la reactancia es la potencia eléctrica. Algunos amigos dirán, la reactancia inductiva es igual a 2π por la frecuencia y por la inductancia de una bobina. Pues claro, esa es la fórmula, pero aquí estamos deduciendo de cómo es que hicieron la deducción de la reactancia inicial. Pero aquí la pregunta, ¿por qué no usamos la fórmula de la potencia útil del motor trifásico? Veamos con esa fórmula, a ver qué nos da. Hacemos el mismo procedimiento que la deducción anterior. Multiplicamos por la resistencia a cada lado, ordenamos y al final obtenemos la fórmula de la reactancia, pero esta vez asumiendo que es para un motor trifásico. Vemos entonces que sí hay una diferencia en el resultado con respecto a la fórmula de la reactancia que se tomó anteriormente. Ahora ya incluimos el rendimiento del motor, el cual es igual a la potencia útil dividido entre la potencia eléctrica. Cabe aclarar que la potencia útil de un motor es lo mismo que la potencia mecánica o potencia nominal que viene especificado en la placa del motor. Entonces decimos que, para un motor trifásico, lo correcto para la reactancia sería lo que obtuvimos aquí al final. Ahora, si calculamos con esta nueva fórmula, teniendo en cuenta que el rendimiento del motor debe ir expresado, no en porcentaje, sino en el rango de 0 a 1, obtenemos como resultado que el valor de la capacitancia del condensador es aproximadamente 69.8 microfaradios. Este resultado es muy diferente al que se obtuvo inicialmente, ¿verdad? Según la fórmula 2 que usamos, obtuvimos un resultado de 69 microfaradios, el cual es lo mismo que el resultado obtenido con la nueva fórmula de la reactancia. Entonces podemos concluir que la fórmula 2 es equivalente a la fórmula 1 que se muestra aquí ya que ambas salen el mismo resultado. Para finalizar, voy a analizar qué es lo que tomaron en cuenta para que la fórmula 2 tenga el número 2655. En la fórmula de la reactancia tenemos la potencia útil o mecánica del motor. Voy a reemplazar esa potencia por su equivalente que se mostró anteriormente. Simplificamos todo y al final tenemos que la reactancia inductiva es igual al voltaje dividido por la corriente. Si eso lo reemplazamos en la fórmula de la capacitancia, entonces al final tenemos que la capacitancia sería igual a la corriente dividido entre 2 pi por la frecuencia y por el voltaje. Pero como la corriente es la nominal del motor, entonces obtenemos la fórmula final tal como se muestra. Dígame usted si esa fórmula tiene un parecido con la fórmula 2. Si suponemos que la frecuencia de la red es de 60 Hz y a pi colocamos su valor que es 3.14, entonces obtenemos 2.654 por 10 elevado a la menos 3, multiplicado por la corriente dividido entre el voltaje. Si corremos la coma a la derecha para obtener la subunidad 10 a la menos 6 que es el micro, Finalmente obtenemos que el valor de la capacitancia es aproximadamente 2.654 por la corriente nominal dividido entre el voltaje. Este resultado es muy muy parecido a la fórmula 2, entonces ya sabemos de dónde sale el número 2.655. En algunos manuales también podemos encontrar con el número 2.650, que al final es casi lo mismo porque el resultado solo varía en los decimales. Después de todo este análisis, llegué a la siguiente conclusión. El valor de la capacitancia de los condensadores para motores trifásicos con alimentación monofásica se puede sacar usando cualquiera de las dos fórmulas, obviamente ya analizadas y modificadas. De la primera fórmula, se puede deducir lo siguiente. Si el voltaje es de 220 y la frecuencia es de 50 o 60 Hz, entonces, el valor del condensador de marcha sería aproximadamente 50 multiplicado por la potencia en kilovatts, o 37 multiplicado por la potencia en HP. Y el valor del condensador de arranque es el doble del valor del condensador de marcha. De la segunda fórmula, se puede deducir lo siguiente. Si la frecuencia es de 60 Hz, como por ejemplo en Perú, entonces el valor del condensador de marcha sería aproximadamente 2.655 multiplicado por la corriente nominal del motor dividido entre el voltaje de operación. Pero, si la frecuencia es de 50 Hz, como por ejemplo en Argentina o España, entonces el número que multiplica es 3183 aproximadamente. Obviamente, si tenemos todos los datos de la placa del motor, es mejor y recomendable usar las fórmulas principales ya que tendrían menos margen de error. Comenta aquí abajo si lo que les acabo de mostrar está correcto o si hay alguna observación. Para ver si usted entendió y que llegó al final del video, les voy a dejar un ejemplo. Según la placa de características de este motor, calcular el rendimiento del motor y calcular el valor de los condensadores de marcha y arranque. Si deseas saber algún otro tema, también decirme aquí abajo. Hasta luego.